Eh, chicos, esta misita inesperada os va a encantar Porque os traigo al RobaNovias en pleno enfrentamiento con una tienda de esquís La típica tienda de esquís que talquilan, pues, los esquís, las botas, las tablas de snowboard Y, bueno, pues, gafas y demás, eh, elementos Pues os traigo un millonario exponiendo a una tienda de esquís Y la tienda de esquís haciendo un contraataque completamente sanguinario Sin más dilación, chicos, espero que vaya la semana bastante bien La mía va tranquila, pero hoy, hoy tenemos juerga ¡Despegamos! Antes de comenzar, ARMY, ARMY Tanzania, ¿no? Era un capítulo de los Simpsons, ¿no? ARMY Tanzania no era el... el... ¿cómo se llama este? El profesor este... ¿cómo se llama? El Skinner, ¿no? El Skinner suplantó su identidad y era ARMY... ARMY Tanzania, ¿no? Es que lo estoy diciendo de memoria Pues ARMY, chicos, camiseta ARMY, ¿qué pasa? Me gusta, la vi el otro día y dije, me la compro Camiseta de repuesto para que pueda echar a lavar la otra, la blanca La que tiene vida propia Bien, vamos con la noticia Os pongo un poco en contexto Juan Faro, conocido como el RobaNovia, se fue este fin de semana a esquiar En concreto a practicar snowboard Se fue un fin de semana con sus amigos, alquilaron un apartamento y se fueron a Sierra Nevada Hasta aquí todo perfecto Típico fin de semana que dicen, lo vamos a pasar increíblemente bien Va a ser un fin de semana inolvidable Pues sí, bastante inolvidable Vergonzoso esta puta tienda Y sobre todo el tío, el dueño Es que es vergonzoso Porque estás metido en un pleito Pero en un pleito Es que, ay no Dios mío Juan tiene una capacidad para meterse líos del copón Pero no solo es meterse en líos Sino en maximizar el lío, sí Ciclado maricón de mierda Que es lo que sos No tenés vida Fantasmón Tú te metes en un lío Y el lío acaba ahí No, no, no se agranda Pero Juan se mete en un lío Y eso empieza a enredarse de tal manera Que el lío acaba ya casi en los tribunales Juan va a acabar en los tribunales Estoy tocando todos los palos Luego empezó con un fin de semana Yendo a hacer snowboard Alquilaron un apartamento Y tuvieron que ir a una tienda De alquiler de esquís De tablas de snowboard Pues, a comprar material Pues de estas dos cosas Ninguna le gustó, eh Porque tuvo problemas con el apartamento Y tuvo problemas con la tienda de esquís Claro que también te digo Del apartamento se quejó No sin antes hacer un reel motivacional Todo, pero todo muy casual, eh Va desnudito, en calzoncillos Se arrasca la nuca Casual, eh Siga andando Se encuentra un cafecito ahí Bueno, casual también Coge el cafecito Y se va a ver las vistas Algunos centímetros más tarde El apartamento Me lo estáis preguntando mucha gente No merece nada la pena El apartamento no le gustó Pero el reel motivacional Pues bueno, oye Pues encajaba bien Que al menos es sincero Porque luego en una parte de su crítica El apartamento Señala que solo sirve para posturear Solo vale para el postureo Unas borintas vistas Por dentro está decorado bien Entonces, pues bueno, señores Yo con el que va de frente Pues no tengo nada que decir Soy muy sincero, vale Esos reels tienen un nivel de postureo Que ya, eso ya a mí me infecta, eh A mí eso me pega aquí en las entrañas Que a mí me hace daño eso, eh Lo que pasa que a los chavalillos Y como pillan algún zorrete Te cruzo, eh Fuera de clase Lo que pasa que a los chavalillos Os ponen estas mierdas Y decís Ay, ya es que tengo fuerzas, eh Motivación Army Ya tienen motivación Para ir a hacerse millonarios, eh Luego no se hacen millonarios Ni su puta madre Lo mejor de todo Es que cotilleando En los comentarios del drill Digo, a ver qué dice la gente Pues bueno, la motivación Y todas estas cosas, no Me encuentro un comentario De Nuance Sierra Nevada Que le dice Este no es el piso Que no tiene agua Y hace frío Bonito vídeo emoticono De fantasma y payaso Cuidado, eh Que esto es muy similino, eh Este comentario es similino A más no poder Por lo visto es una tienda ¿Vale? De Sierra Nevada Que me imagino Que ha habido como una especie De, ¿cómo decirlo? Lo que me gusta decir siempre No, guerra de guerrillas, ¿no? Como ha tenido problemas Con ciertos comercios Allí en Sierra Nevada Se ha propagado la voz Y ha aparecido pues otro negocio Que francamente Taua para la página, eh No te voy a mentir Es una tienda de puro lujo En Sierra Nevada Focus De siempre Focus Bien, vamos con el problema En cuestión Juan Farete Se debió comprar unas botas Para hacer snowboard Unas botas Que costaban 350 euros O sea, me compré estas botas Antes de ayer Vale, 350 euros de bota Por lo visto Al día siguiente A Juan se le rompió Una de las cuerdecitas Una cinta de las botas Y fue a la tienda Pues bueno, a que se la arregle O sea, mirad esta tienda Cross rice O sea, lo más sinvergüenza Sobre todo el dueño Que es esa de ahí Lo más sinvergüenza Que he visto yo en mi vida Vamos O sea, me compré estas botas Antes de ayer Vale, 350 euros de bota Estaban sus empleados Súper amables Tal Esto se me rompió ¿Vale? Y me quería poner Otra cinta Que no era de esta Y yo, oye, mira Que eso no es de ahí Que es de ahí ¿Vale? Y se puso Súper borde Y me dice Yo no tengo la culpa De que tú rompas la bota Lárgate de mi tienda Vamos Lo peor Esta tienda Lo peor que he visto Jura Nadie me ha tratado Como Me acaba de tratar este tío O sea, estoy flipando Dije Brother Me da igual Mira Me voy con la bota rota Pero no quiero Ni que me la arregles Ni volver a comprar aquí Él quería el recambio original De las botas O en caso de no tener el recambio Pues unas botas nuevas Se las compró el día antes 350 euros Y bueno, pues como mínimo Quería eso Fui allí Y estaba la persona esta Oye, que mira Que se me rompió el sistema boa Nada, te lo arreglo Y tenía pues para arreglar allí botas Que se ve que son para arreglar botas De alquiler o algo No, así Y yo, oye Me las he comprado ayer Van en 350 euros No me pongas algo Delgastado O el recambio original No me cambian las botas Por lo visto Le empezaron a hacer Como una especie De apaño un poco cutre Y a Juan le pareció inadmisible eso Y se quejó Y por lo cual Recibió una contestación Inapropiada Por parte del encargado Y ya se pone Yo no rompí las botas Las rompiste tú Y dije yo Mira Deja, deja Yo me piro de aquí No quiero nada Ya no quiero ni arreglar Ni las botas Sí, sí Lárgate Bueno Formas fatal Y aquí quiero hacer un apunte Estas son las declaraciones De Juan Faro Nos falta la declaración Del otro implicado Solo tenemos una versión De los hechos Esto es importante Porque si solo escuchas La versión de Caperucita El lobo va a ser malísimo Si luego escuchas al lobo Y te dice que no puede ser vegano Y que se la tiene que comer Pues a lo mejor Empatizas un poco con el lobo Importante en toda historia Escuchar las dos versiones De momento solo tenemos La de Juan Es que es vergonzoso Juan en sus historias Señala que él no va a las tiendas O a los sitios Como influencer Que él va como cliente Que él paga Hay muy poca gente que haga esto Porque si un influencer Hace estas cosas Pues ya no le regalan cosas Ya no va a sitios gratis Ya no Me la suda Yo no quiero las cosas gratis ¿Vale? Yo tengo mis negocios Y voy a los sitios como cliente Y pago como cliente Y cuando pasan estas cosas Pues los pongo Pues como es Como paga Pues lo que quiere es un trato justo Un trato correcto Como no tiene un trato correcto Pues se le hincharon las pelotas Y hizo unas historias Con mucho alcance Pues para despotricar un poco Y yo aquí quiero hacer un inciso Porque sabéis que yo me mojo Y le meto aquí Que juega a las dos bandas Le meto a todos lados Lo de tener mucho alcance En las redes sociales Y hacer una crítica A lo mejor De un comercio En un mundo ideal Sería algo perfecto Porque en un mundo ideal Se haría todo de manera correcta Y si te han dado un mal servicio Pues tú Le das mala publicidad Eso sería en un mundo ideal En el mundo real Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad No lo digo por Juan Esto lo digo en general Y a lo mejor Algún influencer Con mucha visibilidad Puede que sea un sopla pollas Un mal educado Que vaya con aires de grandeza Luego a lo mejor Le tratan mal O le contestan Con malas formas Y luego el otro Pues cuenta la versión A su manera Dando mala publicidad Con toda la visibilidad Y alcance Que tiene Entonces por eso te digo En un mundo ideal A mi me parecería perfecto Que los influencers Hagan esto En el mundo en el que vivimos Pues puede ser que muchas veces Haya gente Que se lleva la mala publicidad De manera injusta Entonces la frase De la gran película De Spiderman Es muy cierta Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Es que es vergonzoso La cosa es que Juan Después de arremeter Contra la tienda Empezó contra el apartamento Por lo visto Alquiló un apartamento De lujo Pues bueno Para hacer las historias Estas no Los reels Motivacionales Era un apartamento De lujo De mil euros La noche Pagando Casi mil euros Al día de apartamento Que es lo que vale Zorrete Tú y yo Ahí no podemos ir ¿Eh? Joder Dios Mil euros la noche Y es gracioso Porque a Juan Le pasan unas cosas Muy raras Mil euros la noche Y tiene que fregar Los platos Y tirar la basura Aquí Nos manda un mensaje Que es obligatorio Cuando salgas Que esto ya fue de coña Tirar la basura Y fregar los platos Sí hombre ¿Estáis pagando Mil euros al día? Mil euros la noche Y a poco más Le ponen a Juan A limpiar los cristales Tirar la basura Y fregar los platos Sí hombre Juan que llevara Como 10 años Sin tocar un fregaplatos A Juan le toca Al Fairey En las manos Y le sale ahí Urticaria Y fregar los platos Sí hombre Juan es de sangre azul Lleva muchos años Sin fregar No toca Fairey Y fregar los platos Sí hombre Juan no toca Fairey Pero lo más gracioso De todo Es que se queja Del frío Que hace en el apartamento Y claro Yo A mí me explota la cabeza Solo vale para el postureo Unas borintas vistas Por dentro está decorado bien Pero un frío Con toda la matraca Que nos está dando Con los bañitos helados Lo último que me esperaba Era al rey del hielo Quejarse de frío El hielo Me hace Sentirme Vivo Juan por favor Me siento completamente decepcionado Todos los días Con el bañito helado Y otro baño helado Y otro baño helado Vaya matraca Nos pegas El chicle Estiro el chicle Estiro el chicle Todos los días Con el bañito helado Y luego llega al apartamento Y no le ponen la calefacción A 37.000 grados Y que nos coge frío Pero un frío Un frío Un frío Aquí Llamamos Oye Aquí hace por la mañana Aquí con Vamos Ahora tenemos que estar aquí abrigados Que le impregnan los huesos el frío Juan por favor Tus baños helados no son funcionales Es un entrenamiento que no es funcional ¿Por qué? Porque luego tiene frío Juan Me hace sentirme en paz A ver ahora en serio Pagando 1.000 euros la noche Este mini punto es para Juan Por lo visto El apartamento Era un poco sibilino Y jugaba un poco con los tempos Cuando la gente estaba esquiando Pues cortaban el gas Y cuando se presupone Que la gente estaba en el apartamento Los tempos Ponen el gas Llamamos Oye Que aquí hace por la mañana Aquí con Vamos Ahora tenemos que estar aquí abrigados Porque Tienen programada la calefacción Para las 8 Hasta las 8 Como la gente va a esquiar Pues la pagan Y llegas al apartamento Y está congelado Y dices ¿Y si no esquío? Si me quedo en el apartamento ¿Qué hago? Me muero Estoy aquí con una manta Pagando Casi 1.000 euros Al día de apartamento Que es lo que vale Yo aquí ¿Qué quieres que te diga? Pagando 1.000 euros la noche Apartamento Escúchame Yo espero como mínimo Un clima tropical Yo espero ahí Que sea eso como las canarias 25 grados De manera Lineal Báter El gas La contaminación El medio ambiente Los veganos 25 grados 1.000 euros la noche Por Dios Lo mejor de esta queja Es que tenemos A Juan Completamente indignado Y a uno de sus compañeros Amigos De estos ricachones Que la acompañan Haciendo sentadillas A cuerpo descubierto Yo no sé si está haciendo sentadillas Porque le entró así un poco la vigorexia O para entrar en calor Porque tenían frío En el apartamento Lo desconozco La cosa es que al encargado Del apartamento Le debieron pasar Las historias de Juan E hizo un movimiento Táctico Se puso en contacto Se puso en contacto con Juan Para limar a perezas A ver Tengo que decir Que me acaba de llamar El responsable del apartamento No el dueño Sino el responsable Que gestionan los alquileres Que si queríamos quedarnos Una o dos noches más gratis Pues Ya no Nos tenemos que ir Y aparte Que no las quiero Le ofrecieron más noches gratis En general Se preocupó un poco De las quejas Del rey Juan Luego El roba novias Señala Que le daba un poco Penita Porque el encargado Del apartamento No estaba al tanto De lo que ocurría Con cierta gestión Me da un poco de pena Porque el responsable Del apartamento No era muy consciente De la gestión Porque esto Es una empresa Que le gestiona Los apartamentos De limpieza y demás Y no era consciente Ni que pedían Que tiráramos la basura Ni que pedían Que limpiáramos los cacharros Y esas cosas Después Vuelve a remeter Contra la tienda Indicando que Si te metes En la página web La reseñas Hacia el dueño Son todas nefastas Ya con la tienda Ya es que es Para cerrarla O sea Me quedé con el tío Con el dueño He visto reseñas En Google Si las miráis Todas las reseñas Malas Son contra el dueño Por cambios De evoluciones Todas O sea El tío Tiene que ser Un prenda Que alucin Yo me quedé loco Sin más Los comentarios Son buenísimos Venga chicos Vamos a cotillar un poco A ver que dicen Por aquí Frost Rise Tiene Bueno Tiene cuatro y medio Tiene cuatro Bueno casi Cuatro coma tres Cuarenta y ocho reseñas Claro yo me he dado cuenta De una cosa ¿Dónde lo ponía? Aquí Las reseñas no se verifican ¿Vale? Aquí Información ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que básicamente Es que claro En Amazon Por ejemplo Para poner una reseña Creo que tienes que Pues ser un comprador Del producto Pero aquí Pero aquí por lo visto Hostia Claro Es que esto es muy peligroso Porque yo por aquí Te pongo Juan Aléjate Ale Joder Tengo de dos Si yo pongo Debe haber un Jota Que debe ser un trabajador Ahí Espectacular El Jota este Porque lo he visto Vales veces Jota te queremos No sé quién eres Pero te queremos Vamos a irnos a las malas Directamente ¿Vale? Pero bueno Aquí vamos a ser justos Hay más buenas que malas ¿Vale? Aquí puedes ver Pues bueno Como están las barritas Si nos vamos a reseñas más bajas Hostia Que aparece Juan No Pero es hace tres años Una persona que se queja De que Bueno es que tampoco Quiero leer aquí todo Pero bueno Se queja de que tuvo un accidente En las pistas Se rompieron los palos de esquí El dueño local No se interesó por lo ocurrido Claro que también hay quejas Que Es que también Trabajar con cara al público Claro vamos a ver Yo me imagino ¿Vale? El tío tuvo un accidente Pobrecito Juan Juan Después de tres años Esperamos que estés bien Pero claro Tú ponte en la situación Del trabajador Que te viene alguien Con los palos rotos Es que me hace mucha gracia La gente A la gente le hace falta Un poco de army Que me cago en Dios Bueno la cosa es Que no se interesó Por lo ocurrido ¿Sabes? Necesita unos mimos En plan de Oh te has caído Pobrecito Pobrecito Me lo hizo pagar 25 euros por ellos Pues bueno Y le contestan por aquí Que bueno Que esto es lo que ocurre Cuando el material alquilado Pues no vuelve En perfecto estado Bueno pues yo que sé Que sea indiferentemente Caída O yo que sé Que lo hayas roto tú Porque te has pegado Con alguien ¿No? Claro Estas son quejas Que hay que cogerlas Con pinza Yo es que soy muy militar Para estas cosas Y es que Claro En el ejército Tú ibas con una queja Al capitán Y te decía Se me llenan Los ojos de lágrimas Y decía Venga A Palmonte ¿Sabes? Entonces estas quejas A mí me hacen un poco de gracia Por ejemplo Una persona Que iba con ganas De equiparse Pero llevaba una lata En la mano Y le debieron decir algo Qué cosa más rara Pasa macho Luego uno Que se queja aquí De servicio pésimo Ropa de temporadas pasadas Pero le contestan Perdona Tú eres el que querías Irte sin pagar Y tuve que llamar a la policía Pero qué pasa En este local Pero qué ocurre Uno quejándose De que no estaba La tienda abierta Aquí uno que se queja Y su queja es similar Ahora la de Juan Que señala que Muy descontento Con la respuesta Ante una devolución Por garantía De un casco Con gafas integrales El chaval de tienda Llama a su encargado Que claro El encargado debe ser Según Juan El que ha generado Todo este caos Llama a su encargado O a dueño Y la contestación Y la contestación Del dueño fatal La cosa es que Juan al día siguiente Continuó Con esta maravillosa Historia Señalando Que hay dos tipos De empresarios Tengo que decir Primero de todo Vale Que hay dos tipos De empresarios Los de este apartamento Y los de la tienda de ropa Se intentaron mejorar Toda mi instancia Juan quédate dos días más Lo sentimos mucho Vamos a mejorar La calefacción No sabíamos nada Del wifi No sabíamos nada De la atención Al principio No sabíamos nada De nada Y de diez Los apartamentos de aquí De diez La cosa es que La historia Lejos de terminar aquí En este mismísimo momento Zorrete mi corazón Mírame a los ojos En este momento Es cuando la historia Se pone de verdad Monstruosa Mírame a los ojos Es cuando la historia Se pone muy horripilante Vuelve a mirarme a los ojos La historia Se pone completamente Dantesca Deja de mirarme a los ojos Vete vaya Porque por lo visto El dueño de la tienda Cogió el teléfono personal De Juan Faro Y de su hermana Y se puso en contacto Con él De manera un poco Uff Desafortunada Pues bueno Lo peor de todo Viene ahora El dueño de la tienda Coge el número personal De mi hermana Porque yo dejé allí Para hacer la fatura Y el mío Y ahora voy a colgar Las amenazas Intimidación Insultos El dueño En vez de arreglar las cosas Oye lo siento mucho Por el empleado No, no Todo lo contrario O sea Me hacías Exigir Que si en 24 horas No pedía perdón Perdón Me iba a denunciar Me iba a hacer la vida imposible O insultos El dueño de la tienda Hablando con los empresarios De aquí de Sierra Nevada Porque hay que denunciar A este chico Porque esto no puede ser Yo simplemente vine A gastar No vengo gratis No vengo como influencer No vengo cobrando Vengo a dar publicidad Sierra Nevada Pagando Y gastando Como un cliente más ¿Vale? Hemos venido a pasar aquí Unos días increíbles A dar publicidad Sierra Nevada Que tenemos un paraje increíble A dar publicidad Y a gastar En los restaurantes de aquí Estaban en el Hotel Maribel Cenando Increíble La cena El sitio Espectacular Comiendo en la muralla Una carne de locos El dueño nos salió allí Nos regaló el postre Chupitos Pasamos un sitio Un rato agradable La escuela de surf O de surf De snow De new school Gus El profesor Increíble Vamos De 12 El beso Que hay en Formentera Y hay en Sierra Nevada Se nos trató genial Comimos genial Pasamos un buen ambiente genial Venimos a gastar Y a dar publicidad buena Del sitio Y cuando me pasan algo Como estas cosas Y lo cuento Intimidación Amenazas Insultos ¿En dónde vivimos? ¿Pero esto qué es? Que pida perdón Porque te voy a decir una cosa A mí me falta la versión De la tienda Para saber lo que ha ocurrido ¿Vale? Soy una persona muy prudente Pero aunque tuviera razón La tienda Con estos audios La han perdido por completo Mira Te voy a dar una sola chance De disculparte Grabaste tu vídeo En tu vídeo ya descargamos Hicimos todas las copias De todos los historias Que subiste Subiste la cara a un empleado Y te vamos a denunciar Por difamación Aparte Que te voy a poner Con Fons y Nieto Y con toda tu lista de contactos Te equivocaste de persona Digo Lo hiciste mal ¿Querés generar contenido Para tus fans? Sos un fantasmón Sos un fantasmón de verdad 200 empleados Tengo en Sierra Nevada Los 200 no van a parar De llamarte Aparte de las denuncias Que te voy a hacer Y punto Y aparte Te recuerdo Que no estás en tu casa ¿Ok? Te pasaste tres pueblos Sos un maleducado De mierda Y esta te la voy a volar toda Las 40 reseñas Van a ser 40 personas De tu entorno Que te van a llamar Para decir ¿Qué estás haciendo? En el primer audio El dueño le amenaza Con avasallar a Juan Con llamadas Que tiene no sé cuántos empleados Y que todos le van a llamar Al teléfono de Juan Para masacrarle Pero lejos de terminar aquí En el segundo audio Le llama Ciclao Maricarmen Quizá te puedo asegurar Que el dueño del piso No te llamó Para ofrecerte dos días más Fantamón de mierda Ciclao Maricón de mierda Que es lo que sos No tenés vida Fantasmón No podemos decir esa palabra A YouTube no la deja Ciclao Maricarmen Indica que es un fantasmón Que no le llamó El apartamento Ciclao Maricarmen Lo que te he dicho antes Si esos audios Son de verdad Del dueño Por mucha razón Que tuviera Si es que la tenía La acaba de perder Así te lo digo Y hasta que tengamos Actualizaciones De esta historia Todo termina Con un Juan Completamente harto De las botas Es más chicos Mirad Aquí tengo las botas Y con el mal trago Que he pasado Ya no las quiero Las voy a regalar A uno de vosotros Alguien que me demuestre Que las necesita de verdad Que este tipo de lujos No se los puede permitir Que haga snowboard Y tenga el número 42 ¿Vale? La regalo Con el ticket Que aquí veis 350 euros de botas ¿Vale? 350 euros Vais a la tienda Le reclamáis al tío Si no Avisáis a esta marca Cirtitud Que esto Tiene garantía De por vida ¿Vale? Regalándoselas A cualquier seguidor Que tenga la talla 42 Le valga Que no la quiere ni ver Las botas Con el ticket No quiere Son las botas malditas Esa es la parte Esa es la parte final De esta historia Hasta que tengamos Nuevas actualizaciones Chicos Espero que os haya gustado mucho Que no tengan pesadillas Esta noche Y antes de irse Muchísimas gracias Por amar al váter Army Tanzanian Antes de irse chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo Lo he hecho mal El equipo Del Army Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego